Hablemos del propósito de hoy. El propósito del taller es aprender sobre la parte de ahorros del programa de ahorro para la universidad y conocer las dos opciones de cuentas de ahorros para la universidad y la formación profesional que están disponibles para los beneficios y características del programa de ahorro para la universidad. Las dos cuentas son una cuenta del plan directo 529 de Nueva York y una cuenta de ahorro para la universidad de Omaha Community. Usted recibirá herramientas que le ayudarán a tomar la decisión correcta para usted y su familia. También se puede conectar con nuestro equipo para responder preguntas que tenga y ayudarle con la solicitud del sitio web para la cuenta del plan directo 529 de Nueva York si elige esta cuenta. Adicionalmente, usted va a recibir un mensaje por correo electrónico después de este taller con los enlaces y recursos que discutiremos hoy día. Hoy cubriremos los siguientes puntos del programa. Primero, una breve descripción general del programa de ahorro para la universidad. Después, opciones de cuenta de ahorros para la universidad y la formación profesional. Después de eso, una inmersión profunda dedicada a la cuenta del plan directo 529 de Nueva York. Después, una inmersión profunda dedicada a la cuenta de ahorro para la universidad de Omaha Community. Y finalmente, algunos próximos pasos y recursos que ustedes tienen. Al asistir a este taller, está dando otro paso importante en la planificación de la formación universitaria y profesional de su hijo. Los estudiantes que se gradúan de la universidad ganan un salario significativamente más alto durante su vida y tienen menos probabilidades de estar desempleados. Si decide abrir una cuenta, comenzar temprano significa que ahorrarás más con el tiempo y puede reducir la cantidad de deuda de préstamos estudiantiles que usted y su hijo tengan más adelante. Recuerde, los estudios muestran que los niños que tienen entre 1 y 500 dólares reservados en una cuenta de ahorros para la universidad tienen tres veces más probabilidades de inscribirse en la universidad y más de cuatro veces más probabilidades de graduarse. Y todo eso para decir que los pequeños pasos marcan una gran diferencia. Bien, lancemos en cómo funciona el programa. Mientras esperábamos que comenzara la sesión, usted recibió un breve repaso sobre el programa de ahorro para la universidad al ver nuestro video introductorio. A través del programa de ahorro para la universidad, NYC Kids Rise, los estudiantes, las familias, las escuelas, los vecinos y los sistemas de la ciudad pueden trabajar juntos para construir una base financiera y apoyar las expectativas para el futuro de cada estudiante. La base del programa es una cuenta de beca NYC con fondos para la formación universitaria y profesional que se pone a disposición de todos los alumnos de kindergarten, independientemente de sus ingresos o su estado migratorio. Con esta cuenta de beca NYC ya estabilizada, las familias también pueden abrir su propia cuenta de su propia voluntad para el beneficio de su hijo y comenzar a ahorrar tempranamente en las formas y cantidades que tengan sentido para su presupuesto y circunstancias financieras. Las familias no están solas en apoyar el futuro de los estudiantes. A través de diferentes tipos de apoyo comunitario, las organizaciones locales, las empresas, las organizaciones comunitarias y las personas de cada vecindario y de toda la ciudad pueden construir sobre las expectativas de éxito de los estudiantes y hasta contribuir fondos para las cuentas de becas NYC de los estudiantes a través de lo que llamamos las becas comunitarias. Hablemos un poco más de la cuenta de beca NYC. El programa NYC Kids Rise Safer College tiene una estructura de dos cuentas. Es tanto un programa de becas como de ahorros. Cada niño de kindergarten recibe automáticamente una cuenta de beca NYC invertida en un plan 529. Con un monto inicial de 100 dólares, a menos que su familia elija no participar. La cuenta de beca NYC es propiedad de NYC Kids Rise en nombre de su hijo y también es donde se asignan las contribuciones o las becas comunitarias de los miembros de la comunidad. Las familias pueden ganar 200 dólares más de recompensas en la cuenta de beca NYC si toman medidas específicas. Luego está la cuenta de ahorros, que es el tema central del taller de hoy. Las familias pueden abrir una cuenta del plan 529 o una cuenta de ahorro para la Universidad de Amalgamere para comenzar a ahorrar sus propios fondos en las cantidades que tengan sentido para ellas. Ahora, a diferencia de la cuenta de beca NYC, la cuenta de ahorros es propiedad de la familia y es donde los padres y tutores pueden hacer contribuciones. También pueden invitar a amigos y familiares a hacer contribuciones a su cuenta de ahorros. Ahora, como pueden ver de cómo funciona la cuenta de beca y ahorros, el programa de ahorro para la universidad no se trata solo de que las familias ahorren su propio dinero. Eso solamente es una parte. Se trata de trabajar juntos. Que contribuya NYC Kids Rise, que pueden contribuir los vecinos y los miembros de la comunidad, que pueden contribuir las familias, que pueden contribuir las comunidades escolares y que instituciones y sistemas de la ciudad pueden unirse para contribuir, para asegurarse que cada niño tenga los recursos que necesita para su éxito. Voy a hacer una pausa aquí para ver si tiene alguna pregunta de cómo funciona el programa. Por favor, usen la función QIA y mi colega Murray las leerá en voz alta. Claro, si es que tienen alguna pregunta. Perfecto. Gracias, Sebastián. Padre, si tienen preguntas, por favor. Y si no, vamos a preguntar ahorita también. Bueno, Sebastián, en el momento no hay preguntas. Yo creo que puedes seguir. Bueno, muchas gracias, Murray. Padres, en cualquier momento si tienen alguna pregunta, no duden en utilizar la función QIA. Bien, hablemos un poco de los pilares principales. Como recordatorio, los pasos fundamentales del programa se llaman los pilares principales. El pilar principal uno es activar y ver la cuenta de beca NYC de su hijo. Las cuentas de becas NYC para los niños elegibles en kinder de este año estarán listas para activar y ver más adelante esta primavera. Cuando llegue este tiempo, los padres y tutores recibirán un correo electrónico de bienvenida y un paquete de bienvenida de NYC Kids Rise con información sobre los siguientes pasos. Y créanme cuando decimos que estamos emocionados de trabajar con las familias con niños en kinder muy pronto. El pilar principal número dos es abrir y conectar su propia cuenta de ahorros para la universidad y la formación profesional. Y el pilar principal tres es realizar el primer depósito en esta nueva cuenta. Cada pilar principal tiene un valor de 25 dólares por un total de 75 dólares más en la cuenta de beca NYC de su hijo. Nuestro enfoque hoy es el pilar principal dos. Estamos aprendiendo sobre las opciones disponibles para completar el pilar principal dos. Incluso si aún no ha completado el pilar principal uno, todavía puede aprender sobre estas opciones y tomar la decisión de abrir una cuenta. Una vez que active su cuenta de beca NYC, usted puede volver a iniciar sesión y conectar su cuenta de ahorro para la universidad y la formación profesional recién abierta. Bien, quiero compartir esto con ustedes. Hoy van a recibir información, no asesoramiento financiero. Este programa le brinda la oportunidad de abrir una de las dos opciones de cuentas de ahorros para la universidad y la formación profesional que se pueden conectar a la cuenta de beca de su hijo. Completando este paso se conoce como el pilar principal número dos. Completar este paso significa obtener una recompensa adicional de 25 dólares hacia la cuenta de beca NYC de su hijo. Hay muchas otras formas de ahorrar, además de estas dos opciones de cuentas de ahorro para la universidad y la formación profesional. No podemos y no proporcionaremos asesoramiento sobre inversiones de ningún tipo. Ni le diremos lo que creemos que debe o no debe hacer con respeto a sus opciones financieras. Las circunstancias económicas de cada familia son diferentes. Debe aprender usted más sobre cada uno de estos tipos de cuentas y considerar sus propias circunstancias antes de abrir una cuenta. Podemos contactarlo, podemos conectarlo con muchas herramientas y recursos para ayudarlo a comprender las opciones y elegir la cuenta adecuada para usted y su familia. Y aquí en su pantalla ve algunos de estos recursos. Puede ver nuestro sitio web, nyckidsrise.org. Puede visitar un centro de empoderamiento financiero de la ciudad de Nueva York, donde puede programar una cita gratuita, confidencial e individual con un consejero que pueda ayudarlo a comprender sus opciones y hacer un plan para comenzar a ahorrar. Si está interesado en esto, puede llamar al 311 o visitar su página de internet, nyc.gov.dca. Se puede comunicar con Nueva York 529 para obtener información detallada sobre las cuentas del Plan Directo 529 de Nueva York, visitando nyc.org o llamando a la línea directa que ve en su pantalla. También se puede comunicar con el banco Mogamere para obtener información detallada acerca de las cuentas de ahorro para la Universidad de Mogamere. Puede llamar el número que ve en su pantalla o visitar la página de internet ahí. Y ahora, como dije al principio, usted va a recibir un correo electrónico después de este taller si está aquí en la sala de Zoom con toda esta información en un solo lugar. Entonces, si quieren tomarle una foto, está bien, pero asegúrense de que luego usted va a recibir este mensaje con toda esta información. Bien, excelente. Vamos a hacer una revisión rápida. Entonces, mi colega Murray va a lanzar una encuesta con tres preguntas de verdadero o falso. Por favor, elijan las respuestas que considere correctas. No se preocupe, la encuesta es completamente anónima. Simplemente es para revisar el material y cuando termine, podemos hablar un poco más de estas. Gracias. 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 gracias por participar en esta encuesta y rápidamente voy a revisar aquí las preguntas. La pregunta número uno, la cuenta de becas es donde se asignan los 100 dólares iniciales y donde puede ganar recompensas y la comunidad puede contribuir con dinero para el futuro de la formación universitaria y profesional de su hijo. La respuesta correcta es verdadero, es la cuenta de beca NYC que provee NYC Kids Rise, si su niño es elegible para el programa y decide mantenerse en el programa, esta es la cuenta que automáticamente reciben los niños. Número dos, la cuenta de ahorros es una cuenta de su propiedad y en la que puede ahorrar su propio dinero para la formación universitaria y profesional de su hijo en un futuro. Todos respondieron verdadero aquí y eso es correcto, esto es exactamente lo que es y quiero mencionar otra vez verdad, que al abrir la cuenta de ahorros es completamente su propiedad. Y finalmente, número tres, el programa de ahorro para la universidad ofrece una cuenta de ahorros a través de cualquier banco de la ciudad de Nueva York. La respuesta correcta aquí es falso. Para este programa ofrecemos dos cuentas de ahorros para la universidad y la formación profesional que se pueden conectar a la cuenta de beca NYC. Y otra vez, esta es una cuenta del banco Amalgamated y una cuenta del plan directo 529 de Nueva York. Bien, perfecto, muchas gracias. La mayoría respondió correctamente, entonces me alegro ver eso. Y vamos a seguir con nuestro taller de hoy. Hablemos un poco más de las opciones de cuentas de ahorro para la universidad y la formación profesional. Los ahorros para la universidad son una parte importante del panorama financiero de cualquier familia y hay muchas opciones de cuenta para elegir. El programa de ahorro para la universidad ofrece una oportunidad para que las familias abran una de las dos opciones de cuentas de ahorro para la universidad y la formación profesional que puedan conectarse a la cuenta de beca NYC de su hijo. Y una vez más, las dos cuentas son una cuenta del plan directo 529 de Nueva York o una cuenta de ahorro para la universidad de Amalgamated. Ahora, ¿qué es cierto sin importar la cuenta que elija? Antes de comparar las dos opciones de cuenta, quiero asegurarme de que sepa lo que es cierto y dependientemente de la cuenta que elija. Primero, no se requiere una cantidad mínima para abrir ninguna de las dos cuentas. Puede abrir una cuenta con cero dólares y mantenerla abierta con cero dólares. La única advertencia es que el banco Amalgamated o Nueva York 529 pueden cerrar su cuenta si el saldo sigue siendo cero dólares después de seis meses para Nueva York 529 o nueve meses para Amalgamated de tener la cuenta abierta. Para solucionar este problema, pueden depositar un centavo. No existen otros requisitos sobre cuánto debe ahorrar o con qué frecuencia debe ahorrar. Puede realizar depósitos mediante cheque, giro postal o conectando una cuenta corriente electrónicamente. Las familias y amigos pueden ayudarlo a ahorrar depositando directamente en estas cuentas en nombre de su hijo. Y finalmente, puede ganar las mismas recompensas por abrir cualquiera de estas cuentas y ahorrar en ellas. Ahora sí, vamos a comparar las dos opciones. Primero, hablemos un poco de una cuenta 529. Esta es una cuenta diseñada específicamente para ayudar a las familias a ahorrar para la universidad y la formación profesional. El dinero en esta cuenta puede crecer con el tiempo, pero también puede perder valor según el mercado financiero. Y esta cuenta viene con beneficios fiscales. Hablemos un poco de la cuenta de ahorro universitario tradicional. Esta es una cuenta que permite a las familias ahorrar de forma segura en una institución financiera asegurada. Se pueden ganar intereses sobre el dinero de esta cuenta. Los depósitos en esta cuenta están asegurados hasta 250 mil dólares y esta en cuenta no incluye beneficios fiscales. Ahora, existen algunas diferencias entre ahorrar para la universidad y la formación profesional en una cuenta 529 y en una cuenta de ahorros bancaria. Con la cuenta 529, el dinero en esta cuenta está marcado específicamente para gastos de educación superior. Los retiros de esta cuenta pueden incurrir multas fiscales si el dinero no se utiliza para gastos de educación superior. Y el dinero en esta cuenta cambia con el mercado financiero. Comparemos eso con una cuenta de ahorro universitario tradicional. No existen restricciones legales sobre el uso del dinero en esta cuenta. No hay penalizaciones por retiro con esta cuenta y el dinero en esta cuenta genera intereses a una tasa constante. Hemos cubierto mucho hasta ese punto. Entonces voy a tomar una pausa aquí para ver si hay alguna pregunta sobre alguno de estos tipos de cuentas hasta ahora. Por favor, utilicen la función CUIA para compartir sus preguntas y luego Murray las leerá en voz alta. Bueno, Sebastián, tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo pueden abrir la cuenta? Me imagino que están hablando de estos dos cuentas, pero también si usted quiere hablar de la beca y cómo se puede abrir eso o para que sepan todos, no tienen que hacer nada. Pero Sebastián. Sí, claro. Entonces hablemos de la cuenta de beca en USC primero y como dice Murray, no tienen que hacer nada, ¿verdad? Si su hijo está en kindergarten o si su hijo va en el distrito escolar 30 y está entre kindergarten y el cuarto grado, su niño será inscrito automáticamente en el programa de ahorro para la universidad a menos que usted decida no participar. Si usted decide mantenerse en el programa, la cuenta de beca en USC será abierta automáticamente para su niño, con su niño como el beneficiario de esa cuenta. Usted como padre no tiene que tomar ningún paso para abrir esta cuenta de beca en USC. Ahora, para la cuenta de ahorro para la universidad y la formación profesional, eso es un poco diferente a esa cuenta usted tiene que abrirla y usted es propietario de esta cuenta. Vamos a hablar un poco más luego en el taller específicamente de los pasos que tiene que tomar y que necesita. Pero para darle un poco de información aquí, para la cuenta 529 usted tendrá que ir en línea y llenar un formulario en línea y para la cuenta del banco a MogMeader usted tiene que ir a un sucursal para abrir la cuenta. Y hablaremos otra vez un poco más con más detalle luego en el taller donde usted pueda entender mejor qué va a necesitar y dónde puede ir y qué recursos tiene para abrir una cuenta. Gracias, Sebastián. ¿Cómo puede depositar dinero en la cuenta? Muy buena pregunta. Y si quiere hablar de la beca y de estas cuentas también. Exactamente, creo que eso es una buena idea. Entonces, quiero hacer una separación otra vez aquí entre la cuenta de beca NYC y la cuenta de ahorro para la universidad y la formación profesional. En la cuenta de beca NYC, los padres no pueden hacer depósitos en esta cuenta. Si los padres están interesados en hacer depósitos y en ahorrar para el futuro educativo de su hijo, tendrán que abrir una cuenta de ahorros para la universidad y la formación profesional. Y hay diferentes maneras de depositar en estas cuentas que vamos a hablar ahorita mismo. Usted puede hacer depósitos con giro postales. Usted puede hacer depósitos con cheques. Puede conectar una cuenta corriente electrónicamente si usted tiene esa opción. Para la cuenta del banco a MogMeader puede ir a un sucursal y hacer depósitos. Para la cuenta 529 hay algo que se llama UGIFT, donde las familias, los vecinos y otros conocidos pueden hacer depósitos hacia la cuenta de su hijo. Y vamos a hablar otra vez un poco más en detalle de las dos cuentas, cómo se pueden hacer depósitos en estas dos cuentas en un momento. Pero definitivamente quería compartir eso con ustedes. Perfecto. Y tenemos un padre con un hijo en el primer grado. ¿Ellos pueden participar? Muy buena pregunta. Entonces, una vez más voy a compartir. Este año, todos los niños en kindergarten son elegibles para el programa si están en una escuela pública aquí en la Ciudad de Nueva York o en una escuela charter participante. O si usted está en el Distrito Escolar 30, si su niño va a una escuela en el Distrito Escolar 30, los niños entre kindergarten y el cuarto grado pueden participar. Entonces, si usted está en uno de estos grupos y todavía tiene algunas dudas de si está parte del programa, por favor, denos una llamada o mándenos un mensaje y con mucho gusto podemos clarificar eso. Pero esos son los requisitos para ser parte del programa. Perfecto. Y con eso, con eso pueden seguir. Perfecto. Muchas gracias, padres. Muy buenas preguntas. Por favor, si tienen algunas más, pueden ponerlas en el QIA. Bien. Seguimos hablando de cómo ahorrar para la universidad y además de estas dos cuentas de ahorros que hemos mencionado, existen otras formas de ahorrar. Las familias pueden explorar estas otras opciones. Planes 529 ofrecidos por otros estados, cuentas de ahorro ofrecidas por otros bancos o otros tipos de cuentas de inversión. Una nota importante. Las características y beneficios específicos del programa de ahorro para la universidad están disponibles solo para las dos opciones del programa de ahorro para la universidad. Las características y beneficios especiales incluyen obtener recompensas por conectar su cuenta, obtener recompensas por realizar un depósito de al menos cinco dólares en su cuenta y conectar su cuenta de ahorros a la cuenta de beca NYC de su hijo o hija. Ahora vamos a hablar con más detalle sobre la cuenta de plan directo 529 de Nueva York. Bien, ¿qué es una cuenta NYC 529 plan directo? Este tipo de cuenta es un plan de inversión patricionado por el estado del plan de ahorro universitario 529, o en inglés, 529 College Savings Program de Nueva York. Una inversión es una combinación de acciones y bonos. Una acción puede considerarse como ser dueño de una parte de una empresa. Un bono es un préstamo de una corporación o del gobierno. A veces los bonos también se conocen como ingresos fijos. Ahora, en este tipo de cuenta también es capaz de ganar o perder valor con el tiempo dependiendo del mercado. Este tipo de cuenta es donde se invierten las cuentas de beca NYC. Este tipo de cuenta es donde puede conectarse con su cuenta de beca NYC y visualizarse en el Savings Tracker, que es nuestra plataforma en línea. Este tipo de cuenta es donde su dinero puede crecer libre de impuestos hasta que se retire. Y este tipo de cuenta es donde las ganancias no son sujetas a impuestos si se usan para gastos calificados de educación superior. Y para dejarlo saber, las ganancias son cuánto crece el dinero que deposita en la cuenta con el tiempo. Otra pregunta aquí. ¿Para qué se pueden utilizar los fondos de la cuenta del Plan Directo 529 de Nueva York? El dinero en esta cuenta solo se puede usar para gastos de educación superior en instituciones elegibles. Una institución elegible incluye las escuelas elegibles para recibir ayuda financiera federal y puede incluir universidades de cuatro años que existen aquí en Nueva York. Por ejemplo, han escuchado quizás de SUNY, CUNY y otras universidades públicas y privadas. Y no solamente en Nueva York, pueden también que existan en todo el país y también en el extranjero. Una institución elegible también incluye universidades de dos años, lo que también se llaman universidades comunitarias. Por ejemplo, se puede considerar la Guardia Community College o Borough of Manhattan Community College. Y también se incluyen los programas de formación profesional y vocacional. Por ejemplo, escuelas culinarias, seminarios teológicos, terapia de masajes, escuelas de belleza, programas de asistente médico y otros programas de esa misma naturaleza que cumplen los requisitos específicos de elegibilidad. El dinero ahorrado en una cuenta 529 se puede usar en la mayoría de las universidades, escuelas de posgrado y programas técnicos en los Estados Unidos y también en algunos internacionales. Algunas instituciones educativas elegibles también tienen programas de apoyo para estudiantes con necesidades especiales. En el correo electrónico de seguimiento que he mencionado, se proporcionará un enlace con la lista completa de instituciones elegibles. Seguimos hablando de cómo se pueden utilizar los fondos de la cuenta del plan directo 529 de Nueva York. Las familias pueden usar este dinero para la matrícula y algunos otros gastos, como algunas tarifas, equipamiento, algunos gastos de alojamiento y comida, libros de texto. Y para una lista completa, puede usar el enlace que usted ve en su pantalla, que otra vez también vamos a incluir en el mensaje de correo electrónico. Y esta lista incluye escuelas aquí en Nueva York, escuelas en los Estados Unidos y algunas escuelas internacionalmente. Voy a hacer otra pausa aquí para ver si hay alguna otra pregunta. Puede utilizar la función QIA y luego Murray las leerá en voz alta. Bueno, Sebastián, no hay más preguntas en este momento. Si quieres seguir. Gracias, Murray. Vamos a seguir aquí con nuestro taller. Hablemos de qué información va a necesitar para abrir una cuenta del plan directo 529 de Nueva York. Para inscribirse en el plan directo 529 de Nueva York, tanto el titular de la cuenta como el beneficiario deberán ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes y tener la siguiente información. Un número de seguro social válido o un número de identificación personal del contribuyente, lo que se llama el ITIN. Cumpleaños del titular de la cuenta y del beneficiario y una dirección de correo electrónico para inscribirse en línea. Para dejarlo saber, el Estado de Nueva York verá los datos que usted compartirá. Ahora es importante tener en cuenta que cuando el plan directo 529 de Nueva York usa el término extranjero residente, no se refiere a la definición de los servicios de inmigración y aduanas de los Estados Unidos. Se refieren a la definición del IRS. Se le considera residente de los Estados Unidos a efectos fiscales si tiene una tarjeta de residencia o cumple con la prueba de presencia sustancial para el año calendario. Puede visitar el sitio web del IRS o llamar a la línea directa de Nueva York 529 para verificar esta información. Vamos a incluir esta información en el mensaje de correo electrónico después de esta sesión también. Antes de seguir, quiero clarificar los términos titular de la cuenta y beneficiario. El titular de la cuenta puede ser cualquier adulto con un número de seguro social o número de identificación del contribuyente no solamente el padre o tutor del niño. Si el propietario de la cuenta no es usted, asegúrese de que sea alguien en que confíe. El propietario de la cuenta controlará quién puede retirar el dinero de la cuenta y solo puede haber un propietario de la cuenta. El beneficiario es el niño que puede usar el dinero en la cuenta para gastos calificados. Seguimos aquí. ¿Cuáles son los beneficios fiscales asociados con el plan directo 529 de Nueva York? Si usa el dinero en esta cuenta para gastos de educación elegibles, no pagará impuestos estatales o federales sobre las ganancias. Una pareja casada que presenta una declaración conjunta puede tomar una deducción de impuestos del Estado de Nueva York de hasta 10 mil dólares por año por contribuciones a una cuenta del plan 529 de Nueva York. En la cuenta del plan directo 529 de Nueva York. Los contribuyentes solteros pueden tomar una deducción de hasta 5 mil dólares. Bien, genial. Sé que he repasado mucho aquí. Entonces, todos juntos vamos a repasar lo que hemos emprendido hasta ahora. Murray va a lanzar una encuesta de cuatro preguntas sobre la cuenta 529. Por favor, respondan lo mejor que puedan. Y otra vez, las respuestas son completamente anónimas. Entonces, no se preocupen. Intenten lo mejor que puedan y lo vamos a revisar cuando termine. Gracias. Gracias. algunos segundos más. Entonces, empiezan a terminar aquí la encuesta. Ok, perfecto. Entonces, vamos a terminar la encuesta aquí. muchas gracias por participar y vamos a repasar lo que hemos aprendido ahorita. Bien, empezamos con la primera pregunta aquí. ¿Verdadero o falso? Cuando abro una cuenta 529, mi dinero se invertirá en el mercado. 67% de ustedes respondió falso. la respuesta correcta aquí es verdadero. Recuerden, padres, una cuenta 529 sí es una cuenta de inversión diseñada específicamente para los gastos educativos superiores. entonces, otra vez, la respuesta aquí es verdadero. La pregunta número dos, no necesito tener un número de seguro social o un número para abrir una cuenta 529. La respuesta aquí es falso y parece que la mayoría lo respondió correctamente. Quiero añadir una nota aquí recuérdense para ser parte del programa de ahorro para la universidad nosotros no pedimos ninguna información sobre el número seguro social o ITSEM no es necesario proveer eso para ser parte del programa simplemente aquí estamos hablando de la cuenta de ahorros para la universidad y la formación profesional que es algo que es la decisión del padre pero si deciden no abrir o no pueden abrirlo por no tener este número recuerden que esto no afecta su elegibilidad en todavía ser parte del programa número tres puedo usar el dinero que he ahorrado en la cuenta 529 de mi hijo para pagar la matrícula y algunos otros gastos como cuotas equipo alojamiento y comida libros de texto etcétera la respuesta correcta aquí es verdadero esto es exactamente lo que es esto puede ser un gasto elegible educacional en que la cuenta 529 puede ayudar a pagar finalmente número cuatro las universidades en las que puedo usar los ahorros de la cuenta 529 de mi hijo deben ser universidades de cuatro años todos respondieron falso aquí me alegro ver eso recuérdense que no solo son de cuatro años pueden ser de dos años y también pueden hacer para programas vocacionales entonces perfecto muchas gracias por participar en esta encuesta antes de seguir les tengo que compartir esta última dispositiva aquí del plan directo 529 de nueva york por favor tómense un momento para revisar por su propia cuenta lo dejaremos arribar unos 30 segundos para que lo pueda leer gracias ok muy bien pasemos a la cuenta de ahorro para la universidad vamos a hablar un poco más y voy a dar más información aquí sobre la cuenta bancaria de ahorros para la universidad esta es una cuenta de ahorros bancaria en el banco que es propiedad de un padre o tutor u otro miembro de la familia con un niño nombrado como beneficiario para abrir este tipo de cuenta las familias pueden visitar cualquier sucursal del banco aquí en Nueva York ahora que es una cuenta bancaria de ahorro para la universidad la cuenta de ahorro para la universidad de maugamere permite a las familias ahorrar de forma segura en una institución financiera asegurada y ganar intereses sobre el dinero una institución financiera asegurada significa que el dinero en esta cuenta está asegurado federalmente hasta 250 mil dólares asegurado federalmente significa que si algo le sucede al banco el dinero seguirá ahí para usted en esta cuenta es una cuenta de ahorros que es propiedad de un padre o tutor con un niño nombrado como beneficiario y la cuenta de ahorro para la universidad de mug requiere que el titular de la cuenta tenga un número de seguro social o un número de identificación del contribuyente para qué se pueden utilizar estos fondos NYC Kids Rise anima a las familias a decidir a dedicar esta cuenta a la educación superior de sus hijos no existen restricciones legales sobre cómo pueden usar los ahorros en esta cuenta si las familias necesitan retirar dinero de esta cuenta por cualquier motivo pueden hacerlo sin pagar una tarifa o una multa qué información va a necesitar para abrir esta cuenta bueno para inscribirse en este tipo de cuenta el titular de la cuenta necesitará un número de seguro social válido un número de identificación personal del contribuyente o una certificación W8 que se llama también va a necesitar una identificación válida con fotografía emitada por una agencia del gobierno federal o estatal si usa la identificación municipal IDNYC también tendrá que presentar un comprobante del domicilio adicional y por ejemplo esto puede ser una factura de electricidad o del cable que más va a necesitar una dirección y la fecha de nacimiento también va a necesitar el nombre y la fecha de nacimiento del niño y finalmente algo que es recomendado su dirección de correo electrónico tenga tenga en cuenta aquí que al igual que el plan directo 529 de Nueva York el banco utiliza la definición del IRS de extranjero residente ahora cuáles son los beneficios fiscales y o los cargos asociados con esta cuenta no hay beneficios fiscales asociados con esta cuenta no hay tarifas ni costos de mantenimiento mensuales con esta cuenta no hay un saldo mínimo o una cantidad mínima para depositar en esta cuenta sin embargo y como mencioné anteriormente si su cuenta tiene cero dólares por más de nueve meses Amalgamated podrá cerrarla para solucionar este problema basta con depositar un centavo bien puede depositar la cantidad que desee y mantener la cantidad que desee en esta cuenta y no hay cargos por retirar fondos de sus ahorros con esta cuenta y finalmente una nota que recuerde leer la divulgación de apertura de cuenta bancaria Amalgamated para obtener una lista completa de las tarifas asociadas con esta cuenta voy a tomar una pausa aquí para ver si tienen alguna pregunta sobre el banco Amalgamated o cualquier otra cosa que hemos hablado hacia ahorita voltea el micrófono para ver si hay algo en el cubía bueno en el momento no hay nada Sebastián pero vamos a parar al final también si hay más preguntas para nosotros puede seguir exactamente bueno si no hay preguntas para mí yo tengo algunas preguntas para ustedes vamos a lanzar esta otra encuesta y les prometo que es la última con preguntas sobre la cuenta del banco Amalgamated en un momento Murray va a lanzar esta encuesta otra vez se va a lanzar inmediatamente su pantalla por favor tomen algunos segundos para poder responder lo mejor que puedan gracias gracias Ok, perfecto. Bueno, vamos a terminar esta encuesta aquí y vamos a revisar rápidamente estas preguntas. Empecemos con la primera pregunta. Cuando abro una cuenta bancaria con Amalgamary Bank, mis depósitos están asegurados por el gobierno federal hasta 250 mil dólares. Parece que hubo una división aquí. Mitad respondió verdadero, la otra mitad falso. La respuesta correcta aquí es verdadero. Este es lo que significa estar asegurado financiera por el federal, asegurado federalmente. Entonces los depósitos en la cuenta del banco Amalgamary Bank serán asegurados hasta 250 mil dólares. Número dos, si quiero sacar dinero de mi cuenta de Amalgamary Bank para fines distintos al pago de la universidad, no puedo hacerlo. 75% respondió falso y esto es correcto, ¿verdad? Aunque le animamos a ahorrar para la formación profesional y la universidad para su niño y que mantengan ese dinero para ese plan. Esta cuenta no les restringen a que pueden usar el dinero. Entonces, si tienen algún otro gasto en un futuro, eso no es ningún problema con la cuenta del banco Amalgamary Bank. Finalmente, número tres, cuando deposito mi dinero en mi cuenta de Amalgamary Bank, se invierte en el mercado. La mayoría respondió falso y esto es correcto. A comparación con la cuenta 529, la cuenta Amalgamary no es una cuenta de inversión. Entonces, significa que no tiene nada que ver con el mercado financiero. Bueno, bien, perfecto. Muchas gracias por participar en esta última encuesta. Bien. Antes de compartir los próximos pasos y recursos que ustedes tienen, quiero tomar un minuto para compartir información sobre el pilar principal número tres. El pilar principal tres es cuando hace su primer depósito de cinco dólares o más. Como puede ver, hemos separado el pilar principal dos, que es abrir y conectar su propia cuenta de ahorros, y el pilar principal tres. Esto se debe a que no necesita hacer un depósito cuando abre una cuenta. Sin embargo, si está listo para hacerlo, puede hacer el pilar principal dos y el pilar principal tres al mismo tiempo. Una vez que haya completado el pilar principal tres, usted recibirá otros 25 dólares adicionales hacia la cuenta de beca NYC de su hijo y podrá continuar ahorrando de la manera y cantidad que haga sentido para su familia. Empezando en el primer día del primer grado, usted también será elegible para los ahorros igualados, donde los próximos 100 dólares que ahorre en su propia cuenta de ahorros será igualado dólar por dólar por NYC Kids Rise en la cuenta de beca NYC de su hijo. Nuevamente, no es necesario completar los pilares principal dos y tres juntos. Sin embargo, si desea obtener más información sobre cómo completar el pilar principal tres, también podemos compartirlo con usted. Ahora sí, familia, les quiero compartir aquí los recursos y próximos pasos que ustedes tienen. Para aprender más sobre sus opciones, puede visitar NYC Kids Rise punto org, que es nuestro sitio web. Específicamente ahí en nuestro sitio web, puede revisar la herramienta Elija la cuenta adecuada en la sección del pilar principal número dos en la página de recursos descargables. O también puede revisar la página dedicada al pilar principal número dos, que se llama Abra su propia cuenta de ahorros para la universidad. También puede explorar estos otros recursos, puede llamar al banco Mogamere, 1-800-662-0860. También puede visitar un sucursal aquí en la ciudad. También puede visitar el sitio web de la cuenta del plan directo 529 de Nueva York. Si está listo para tomar el siguiente paso y completar uno o más de los tres pilares principales, puede llamar a la línea directa de NYC Kids Rise al 833-543-7473 para hacer una cita con alguien en nuestro equipo. Puede mandarnos un correo electrónico a info arroba NYC Kids Rise punto org para hacer una cita o programa una cita gratuita con un consejero financiero en un centro de empoderamiento financiero de la ciudad de Nueva York visitando NYC.gov diagonal DCA o llamando al 311. Y como vean aquí, toda esta información se la vamos a mandar en el correo electrónico que he mencionado durante este taller. Ahora, si ya completó el pilar principal número dos, pero no está seguro cómo realizar su primer depósito de cinco dólares para completar el pilar principal número tres, puede visitar la sección del pilar principal número tres en la página de recursos descargables en nuestro sitio web para encontrar muchas herramientas. Y también eso se lo vamos a compartir en el correo electrónico que le va a llegar. Finalmente, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Si esta información les pareció útil, por favor informen a la otra familia que pueden ingresar a NYC Kids Rise dot org diagonal events para averiguar la hora y el día de la próxima sesión informativa. También al salir de la reunión les va a llegar una encuesta que donde pueden compartir sus opiniones de cómo fue el taller de hoy y ofrecer sus pensamientos en cómo podemos mejorar estos talleres. Aquí en Murray y yo nos vamos a quedar unos minutos más en caso de que quieran hacer alguna otra pregunta. Pero si no, familias, mucho gusto estar aquí con ustedes hoy y espero verlos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.